Muy buenas a todos, hola, soy Solbogo y 4K retransmitiendo desde muy lejos, como no podía ser de otra forma ¿Qué tal estáis? Espero que bien, porque os traigo una muy buena noticia Si no os han traído los regalos, los reyes, lo que queríais, pues vais a tener una beta del 19 de enero hasta el 22 The Monster Hunter World, un juego que tiene muy buena pinta, yo no he jugado al 1 Y he estado buscando bastante información antes de subir el vídeo, porque quería saber qué era realmente lo que iba a subir Porque la gente con simplemente la noticia de que hay una beta, pues se quedan tranquilos No he conseguido encontrar cómo suscribirte, o sea, no lo he conseguido, he estado en Playstation, de momento no está Yo supongo que el mismo día, tampoco han dicho la hora, ¿para qué? ¿no? Para qué dar ese tipo de información y de detalles, que a la gente yo creo que es que le interesa, si le interesa el juego Porque tendrán otras cosas que hacer, que estaré esperando ahí 6 horas, mirando la pantalla a ver cuándo pueden acceder a la beta y cómo Y luego también el tiempo de descarga En eso, bueno, pues os alivio un poquito, porque la última creo que fue de 6 GB o 7 En esta han añadido varios dragones y algunas cosas, por lo cual no creo que sea más de 10 GB Y eso tarda muy poco, y contando que la beta va a ser del 19 de enero hasta el 22, pues os va a dar tiempo de sobra Buenas y malas noticias, bueno, pues la buena que no hace falta el PS Plus para acceder a esta beta Y la mala, pues que solo va a estar para la plataforma de Playstation Pues para los que tienen Xbox y tienen PC, pues se quedan fuera Y bueno, pues para esas personas que a lo mejor tienen curiosidad en el juego Yo voy a estar pendiente de esta beta Y en cuanto pueda, si consigo acceder, que yo supongo que sí, que no tendré problema Pues subiré el vídeo, que ya veremos Ya veremos, porque con Quaid Champion me metieron un strike al canal Y no sé si arriesgarme o no, porque luego también este juego Pues a mí realmente eso de ir matando bichos por ahí No es que me llame especialmente la atención Pero creo que si realmente le meten una buena historia de fondo Y lo hacen entretenido Pues puede ser un buen juego Y por eso me ha parecido buena idea hacer este vídeo En cuanto lo sepa, ya os digo, eh Si veo rápidamente como poder acceder a la promoción Como, eh, todo, absolutamente todo Cuando, el horario y todo Os lo dejaré en el comentario del vídeo Porque sabéis que mi internet no es muy bueno Ya lo sabéis los que me conocéis Y no me iba a dar tiempo a subir otro vídeo Por eso, yo en cuanto tenga esa información Lo pondré en la descripción Para que lo podáis encontrar Por si alguien tiene problemas para acceder a esta beta Como digo, es una beta Y es un... Yo he visto algunas cosas que no me han terminado de convencer Por eso espero que sea una beta temprana Y lo que no lo veo yo del todo claro Es que al juego le queda muy poco tiempo para salir Y tiene fallos bastante grandes Como por ejemplo que los dinosaurios Pisen otros dinosaurios entrando dentro del dinosaurio O sea, no por encima que sería lo normal Como si hubiese materia física ahí En la que fuese un obstáculo O que no traspasara las plantas Que con el cuerpo Diera un golpe a la planta La planta se moviera Y bueno, algunas cosas más Como he visto El modo de ataque O sea, los combates El modo en el que tienes que luchar Contra estos dragones Que si cierto es Que puedes dar a ciertas partes del cuerpo Como son las patas El cuerpo y todo Pues le he visto hacer muchas veces La croqueta del dinosaurio En el gameplay que os tengo preparado He visto algunas cosas que sí Es que no me terminan de convencer Pero lo dicho Es hablar un poquito Simplemente de lo que he visto No es lo mismo que cuando estás jugando Las impresiones cambian totalmente Por lo cual En los próximos días Os podré dar Una impresión Más definida Más clara Y sobre todo Más completa Y más en profundidad De este Monster Hunter World Y si no os llama mucho la atención Este juego Y queréis Jugar A algo Totalmente diferente Pues ahora mismo estoy con la Serie de gameplay De The Seven Days Gone Que es un juego de visión isométrica De mundo abierto Que creo que está pasando demasiado Desapercibido Y que Si no le dais una oportunidad A este tipo de juegos Creo que vamos a tardar Muchísimo tiempo En volver A ver un título De estas características Ahí lo dejo Bueno Espero que lo disfrutéis Y nada Yo soy Solvokuy4k Retrasmitiendo Desde lejos ¡Más bró��o! ¡Más brók yeux! ¡Más brók下! ¡Más brókire! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vamos a por nuestro objetivo! Echemos un vistazo al mapa. Parece que este es el sitio. El gran Yagras tiene franjas verdes y amarillas, además de la glotona costumbre de tragarse a sus presas enteras. ¡Ve a echar un ojo! Tenemos que encontrarlo y cazarlo antes de que se acabe el tiempo. ¡Vamos a echarle un vistazo de cerca! Cuando terminemos, podremos llevarnos las partes que has recogido para crear o mejorar armas y armaduras en la base. ¡Gracias! 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 ¡Эy! ¡Se ha puesto hecho una furia! ¡Preciera empezar a lo peor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!